Con participación de bomberos, rescatistas, personal de aeropuertos, empresarios y representantes de instituciones públicas y privadas relacionadas con la industria de la hospitalidad, Michoacán cuenta con su primera red de seguridad turística. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, lo dio a conocer durante la entrega de reconocimientos a los participantes en el curso de seguridad turística que se llevó a cabo en Morelia con el aval de la Organización de Estados Americanos. El curso benefició de manera directa a casi un centenar de alumnos provenientes de todas las regiones turísticas que al terminar cumplieron el objetivo de construir una alianza entre los sectores público y privado para prevenir y reaccionar de una manera eficaz ante potenciales riesgos y amenazas a los destinos e instalaciones turísticas. El curso tiene un enfoque preventivo y se diseñó específicamente para Michoacán, tomando en consideración las necesidades específicas del destino y se enfocó a funcionarios del sector que atienden los temas de seguridad turística o aquellos que deben fungir como voceros en caso de emergencias o crisis. Con información de Redacción, Informa Guasar TV.